Es una black bitch Lo vendrán y luego prende like a mosh beat Que me haya pedo, so feelin' love me Ella fuma, pura hoja, iba de Raleigh Iba de Raleigh Y vamos run, run, pa' la habitación No es una masa, ya es diferente, mentón Viste de Nike, quien no busque el pantalón Todo lo enciende cuando pasa por my block Quiero tener esa face, remisa, huela, chanel Que pasara en la moja, con quien no está su licea Esta bendita lo sé, derrama, fuego y miel Brilla y quema su piel, pásame y mátame bien Iba de Raleigh Iba de Raleigh Y vamos run, run, pa' la habitación No es una masa, ya es diferente, mentón Viste de Nike, quien no busque el pantalón Todo lo enciende cuando pasa por my block Es una bad bitch Yo vengo a la logo, prende like a Mashville Quiero en baile, pido más, I feelin' love me A la funda, pura hoja, iba de Raleigh Iba de Raleigh Ya salí y no vi ese comment Pero sigo en hablar que se pasa Nunca he dejado de pensar en ella Si eso no me lleva, baja lo que afecta Hey, you, wait, hell, you wish, I'm brave, okay, cool, blame, uh, mil de cien Discúlpame, atorame, colapete Y ahora, aunque viene, se vale Que es nuevo y también y cúrame No sé qué hacer si tú me dices que una vuelta hasta la meta Por eso yo me quedo, me ruflo de otro planeta Enciéndeme Y déjame irme con el aire, ve Ya me haces humo cada que me ves Convénceme para volverte a ver Que estamos muy cerca del límite Y sabes bien que por qué estoy flash Porque me traes de lao, ah Sos Nike Blaze, mis ojos fade No lie, bla, bla, bla Me tienes bellao Y ahora me siento gris No hay ni en el sistema Quise probar Supreme Pero no sabía que quema Ella era mi dream Real blood and insupreme ¿Cómo debe pasar de la? Es mi bad bitch Una Kelly Lo suquenio Era mi Barbie Usa mom jean Va a ser rapi Es mi hot girl Una bad bitch En el Calvary Un carro siente penches Le doy pensos Con sabor a pelis Quiere magic Le doy a mi honey mash Ella es tan fancy Siempre compra todo el mal Y a mi me encanta Como lo hace Y yo he puesto pa' ti Porque yo a tu alcance Y lo rebaso No creo que me alcance Te voy de rapo Baby like a viking Es una bad bitch Ya vengo a la rego Aprende el like en MASHPIT Quiere mayor Pide más a feel a mi Ella fuma pura OG Iba de Raleigh Iba de Raleigh Y vamos round round Papá la atención No es una más Ella es diferente a montón Viste de Nike Que no busque el pantalón Todo lo enciende Cuando pasa por my block Le metieron otro chip Pero no me creen Ahora y casa recompensas Por esa mujer Se ha jugado de infierno Con un top channel Y metí mi dieta Quizá creo que soy su reen Eh Lo prometo Ya no quiero decirle que sí Pero no desayale olvido Lo que prometí De su yorme Saca cuatro Tal vez cinco pills Y me encanta como huele Y es todo mi trip Acelero Animático Pinchao Es un cutla Trae luces Puro mal vibrao La vampira Escopilo Con mentra Y cola Es de noche Y ilumina Y hace un milagua Esto es mi bitch Esto es mi bitch